Seguimos con otras notas. Este jueves, el Día Mundial del Agua, autoridades nacionales centraron su atención en el avance del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Para los expertos son de suma importancia las acciones que se desarrollan en el país para el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Asegurar que todos los panameños, por más apartados que estén en nuestro país, tengan acceso sostenible al agua y que esta no represente un riesgo a la salud. Eso es importante. Aseguran que las grandes inversiones que se están haciendo para la conservación y distribución del agua son históricas. Van 2.400 millones de balboas invertidos en proyectos y obras contemplados en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Se destacan los trabajos del IDAN, de CONADES, de saneamiento de Panamá y en general de todas las otras instituciones que tienen que ver con el Consejo. Estamos muy contentos porque el plan se está implementando. Durante los últimos años, el Canal de Panamá sufrió complicaciones por los efectos del fenómeno del niño. En 2013, 2014, 2015 y hasta mediados de 2016 hubo un déficit hídrico en el Canal de Panamá y en la cuenca hidrográfica del Canal Pedra. Aunado a esto también, hubo un niño 2015-2016, que fue un niño muy fuerte, que hizo que se declararan tres restricciones de calado. El saneamiento de la Bahía de Panamá se mantiene como uno de los principales retos de las autoridades panameñas.